No, mira, hoy por hoy no está habilitada la pesca. El club está trabajando con el tema de los protocolos, toda la salidera y el tema de la habitación de cada laguna. Calcula que a mitad de semana vamos a tener alguna noticia para el pescador. Hemos tenido unas cinco reuniones más o menos con el intendente, pero bueno, estamos esperando la fase 5, que es la que habilita la pesca para hacer las cosas normalmente, lo que corresponde a lo que baja de provincia, así que bueno, ya pasamos la fase 5 y bueno, empezamos a tramitar todo ese tema. Por ahí Marcelo sigue el protocolo de provincia y bueno, por ahí el pescador de Chávez, algunos entendieron, algunos no, pero bueno, es lo normal de él. Por ahí la idea de él es seguir el protocolo de provincia para hacer las cosas bien. Nosotros lo terminamos ayer, lo vamos a presentar en el mar de la municipalidad y bueno, a partir de ahí, cuando tengamos todo armadito, se dará la salidera al pescador para su actividad. El inconveniente que tenemos por ahí, sabemos que está entrando gente de otros pueblos, por ejemplo a Tres Arroyo, gente de La Prida, igualmente gente de La Garma, que están yendo por ahí a laguna del distrito de Tres Arroyo.